¡Vamos! 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 La fiesta ya retó, la noche ya cayó, oye mi ritmo si no va. No toca cantar, guardar la cabeza de la iglesia, y el rodillo no da. Un río, ya no sabe más de ver, y concivo a la vez. A la noche, a la noche, a la noche, a la noche, ¡Gracias!